¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez y te saludo desde la parroquia de Santa Luisa en Bellevue, uno de los suburbios de Seattle, y estoy muy emocionado porque ya faltan muy poquitos días para que por fin tenga lugar la segunda presentación de la Masterclass, la Santa Misa, como nunca te la habían explicado. En verdad, si quieres comprender bien en qué consiste cada parte, cada aspecto de la Santa Misa, y no solo de la Santa Misa, sino también del espacio sagrado en el que celebramos la liturgia, es una clase que no te debes perder. Comprender por qué el sacramento más importante de los siete es la Eucaristía, por qué el sacramento más importante de todos, que es la Eucaristía, Jesús nos lo quiso dar en la forma de un banquete, por qué no en la forma de un soplo en la frente, de una palmada en la espalda, por qué en la forma de un banquete, y ese banquete, por qué en la forma de pan y vino consagrados, por qué no leche y miel, los símbolos de la abundancia, de la bendición de Dios en la tierra prometida, por qué no panes y peces como los que multiplicó, por qué específicamente pan, por qué específicamente vino, qué es lo que se debe hacer en la Santa Misa, qué es lo que se debe evitar, cuáles son los errores más comunes al participar en la celebración eucarística, qué es lo que sí se debe hacer y por qué, qué significa lo que hacemos, por qué nos ponemos de rodillas a veces, por qué de pie, por qué sentados, qué significa todo eso, cuál es la postura correcta de las manos, dudas comunes que tiene la gente, la Santa Misa, como nunca te la habían explicado, es esta Master Class que tendrá lugar aquí, en Santa Luisa, en Bellevue, este sábado 10 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, sábado 10 en punto de las 10, el registro inicia a las 9, entre 9 y 9 y media puedes llegar y registrarte, por la atención y seriedad que requiere esta clase, está abierta únicamente para mayores de 14 años, pero habrá servicio de guardería para mayores de 4, bebés por favor, abstenerse, la clase dura 5 horas y habrá un receso de una hora para los alimentos que serán servidos también aquí en la parroquia, así que no hay pretexto para dejar de asistir, es esta en verdad una gran oportunidad, mira, si eres un fiel laico que asiste a la misa los domingos o incluso entre semana y quieres en verdad comprender todo lo que se celebra en la misa de principio a fin, para así poder tener en la misa una participación más consciente, plena y que dé fruto, tienes que asistir, si te dedicas a algún ministerio litúrgico no se diga, por ejemplo, si eres lector, si eres el quentón el salmo, si cantas en el coro, si coordinas al grupo de monaguillos, si eres sacristán, si eres ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, incluso si eres diácono, esta es una magnífica oportunidad para comprender la Santa Misa, no se diga si eres catequista de primera comunión. Los conocimientos que compartiré en esta Masterclass fueron adquiridos en la Universidad Pontificia de México y en el Instituto Litúrgico del Ateneo Pontificio San Anselmo en Roma, que es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica. Así que te espero aquí, este sábado 10 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, en la Parroquia de Santa Luisa, en Belvio, en la Masterclass La Santa Misa, como nunca te la habían explicado. ¡Apasiónate por nuestra fe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!